Por supuesto que estos son los campos que había ya embobinado con cinta de lino de media Como les había yo comentado, la negra es entrada y la blanca es salida Y por supuesto que del otro lado de la bobina tenemos el negro que es entrada y el blanco que es salida Si se dan cuenta, esta punta que tenemos aquí viene de un carbón Y la otra punta de color verde viene del otro carbón El color no importa, lo que sí importa es la conexión Les había yo comentado que agarraran y conectaran la entrada a un carbón Y la otra entrada negra a este carbón Observen de nuevo La entrada viene conectada a este carbón Y la otra entrada viene conectada a este lado de este carbón Eso no quiere decir que el giro sea el indicado Ahorita la vamos a probar para ver si el giro es derecho La otra punta que viene siendo la blanca Viene conectada a la línea del cable de la licuadora que viene siendo este La otra punta blanca La otra punta blanca viene conectada al apagador Como aquí lo estoy señalando El otro cable que este negro es de línea viene conectada al apagador Así que vamos a hacer la prueba Quiero que observen este procedimiento de conexión Si el giro no es el indicado La armadura inmediatamente va a chisporrotear Observen Observen el ruido Este no es el giro indicado Inclusive Está girando En sentido Antihorario Por lo tanto ¿Cómo vamos a cambiar el giro De este campo? Simplemente vamos a hacer Vamos a permutar Este Esta punta negra que es la entrada Que está conectada aquí La vamos a pasar De este lado Vamos a desconectar aquí Y este negro Lo vamos a pasar De este lado Así que desconectamos aquí Y tenemos nuestra punta libre Vamos a hacer Vamos a permutar Vamos a hacer un cambio de conexión Para que el giro Sea el indicado Esta punta que tenemos aquí Ya la vamos a conectar Con esta Así que aquí tenemos La conexión Cambié la conexión Para provocar Giro contrario Así que ahora vamos a probar Aquí no tienen que desconectar nada La línea se queda conectado Al blanco Y la otra Se queda conectada Al apagador Ahora veremos Como funciona La armadura Porque si un giro Es equivocado El otro Es realmente El indicado Así que este es el giro Correcto Porque cuando ustedes La licuadora La ponen de manera vertical El giro tiene que ser A la derecha Porque es cuerda derecha Esta va a girar En este sentido Hacia La derecha Esta es una forma De conectar La licuadora Son motores universales Normalmente El motor universal Puede conectarse De esta forma O Lo podemos desconectar Fíjense bien Ya lo desconecté Ya sabemos Que esta entrada Va A este carbón Así que lo vamos a desconectar Vamos a desconectarlo todo Vamos a desconectar La línea Vamos a desconectar También Esta que va al apagador La otra La dejamos conectada Al apagador Lo importante Es que ustedes aprendan Cómo se conecta Este tipo de motores Cuando embobinan Este tipo de campos Ahora les voy a enseñar Otro tipo de conexión Ustedes Lo que van a hacer Es conectar Negro con negro Que viene siendo Entrada con entrada Negro con negro Ahí lo dejamos conectado Uno De los carbones Lo unimos Con el blanco Y el otro Otro que viene siendo este Lo unimos Con el apagador Así lo tenemos conectado ¿Ya se dieron cuenta? Entrada Con entrada De la otra bobina O del otro campo Aquí tenemos su salida Aquí tenemos su salida La unimos con un carbón Y nos queda libre Un carbón Donde lo vamos a conectar Por supuesto Que lo vamos a conectar A nuestra línea Del cable Ahora vamos a ver Cómo funciona La conexión Que viene siendo exactamente Lo mismo Donde lo vamos a conectar Donde lo vamos a conectar Como se por dando cuenta Esta conexión También funciona Por lo tanto Los dos tipos de conexiones Para este tipo de motores Son funcionables Porque estamos Conectando la entrada Con la entrada La anterior conexión No viola En realidad El trabajo del motor Lo esencial Es que el motor Este polarizado Es decir Entrada con entrada Ahora vamos a ver Otro tipo de conexión Vamos a desconectar Los dos negros Y vamos a conectar Los blancos Vamos a conectar Salida con salida Y ya verán ustedes Si funciona O no funciona Recuerden Esta segunda conexión Tiene el giro debido Es el verdadero giro De la licuadora Si por alguna razón En lugar de poner Este blanco Con la salida del campo Lo conectan Con el verde Y si gira Al lado contrario Pues lo único Que tienen que hacer Es permutar Es un poco Puede ser un poco Confuso para ustedes Pero en realidad Es muy sencillo Simplemente Cuando uno Tiene uno conectado Así Y el giro No es el adecuado Lo que tiene uno Que hacer Es desconectar Y hacer el cambio De puntas Esto se le llama Permutar Y provocarán Ustedes El giro Correcto Vamos a hacer La otra conexión Vamos a desconectar Nuestro cable verde Ya he desconectado Todo Ahora lo que voy a hacer Es conectar La salida Con la salida Estos dos Los vamos a conectar Y nos quedará libre La entrada Y la vamos a conectar Con este Tenemos conectado Salida con salida Que vienen siendo Los blancos Y tenemos conectado A la entrada De este lado Del carbón Del lado izquierdo Y del lado derecho El verde Lo tenemos conectado Con la línea La entrada La tenemos conectada El apagador Yo ya lo probé Pero no es El giro correcto Ya vieron lo que hace No es el giro correcto Así que lo que vamos a hacer Es desconectar aquí Para cambiar Las puntas Al otro lado del carbón Es decir Esta La vamos a conectar Del lado derecho Vamos a desconectar aquí Así Que tenemos la línea Con el cable Del carbón Y tenemos La entrada Con el otro lado Del carbón Con eso Provocaremos El giro contrario Y la licuadora Funcionará Con el giro correcto El giro correcto El giro correcto así que ahí tenemos esta tercera conexión para que ustedes se dan cuenta que hay varias formas en este caso tres formas de conectar nuestro motor universal porque es universal porque funciona con corriente alterna y con corriente continua si tuvieran corriente continua de 120 voltios este motor funcionaría pero esto en este caso es corriente alterna 120 voltios como se dan cuenta cuando yo en moviendo los motores normalmente cambio bujes es un buje nuevo y aquí están sus remaches en el canal hay un vídeo de cómo se cambian los bujes y cómo se remachan este tipo de bujes de oster así que si ustedes tienen alguna duda pues lo pueden dejar en los comentarios para poder sanear sus dudas también si este vídeo les ha ayudado y les ha gustado espero que le den su palomita para saber si les ha gustado o no les ha gustado cualquier comentario en este caso es bienvenido así que le muestro la conexión les voy a hacer un diagrama de las tres conexiones pertinentes pero si ustedes ven el video varias veces podrán elegir cualquiera de las tres conexiones para reparar sus motores y embobinar sus propios campos ya nada más resta ponerle sus aislantes a esta conexión y dejarlo así como está poner su rondana gruesa o separadora que viene siendo ésta su ventilador que viene siendo éste y su tuerca para poder armarlo pues ya lo tengo aquí aislado ya nada más acomodo de las puntas hacia abajo yo le puse aquí las terminales a llevar unas terminales nuevas y le puse unas puntitas para poder desconectar y conectar y hacerle la muestra a ustedes para que vean cómo se conectan los pros y los contras sugiero que cuando ustedes lo aíslen con cinta de aislar le pasen un encendedor para que esta cinta de aislar no se despegue no se deshilache así que ya nada más vamos a acomodar aquí las puntas ponemos sus tuercas su ventilador y los cerramos es una muestra de cómo se conectan este tipo de motores y esto en la práctica es para cualquier licuadora salvo algunas conexiones especiales de algunas licuadoras de oster donde las conexiones por dentro son especiales y a veces no se pueden hacer este tipo de cosas pero en general la mayoría de las licuadoras se conectan de esta madre a ustedes pueden practicar practiquen y verán aquí se los estoy mostrando y comprobado pues ya tenemos la licuadora lista armada sabe por qué hace esto porque el cople ya se necesita cambiar está reblandecido estos complejos que tienen esta matrícula son originales pero ya se necesita cambiar porque estas licuadoras son de trabajo continuo no descansa una licuadora de estas en un negocio puede trabajar 100 veces por lo tanto el calor del motor pasa sobre este metal luego pasa hacia la goma y la reblandece y muchas veces en lugar de trabajar parejito pues va a suceder que esto va a pandear se va a hacerse de lado y luego muchas veces la goma termina por rozar en esta parte está todavía no ha rozado bien pero ya va a molestarse aquí les enseño los campos que tenía esta licuadora vean cómo están requemados vieron la diferencia ya están quemados inclusive se rompió uno de los puentes y empezó a rozar en esta parte por eso también el motor llegó a quemarse por eso ven que les digo que les estoy mostrando cómo hacer campos de manera reforzada y eso que este alambre es 200 grados se imaginarán la cantidad de calor que genera por eso trae un ventilador este tipo de licuadoras para que el ventilador enfríe el motor de alguna manera pero aún así como son de trabajo continuo pues los motores trabajan calientes y no les da tiempo a enfriarse debidamente si fuera para para una casa nivel doméstico pues entonces no habría ningún problema pudo utilizar cualquier alambre magneto que no sea de alta temperatura ahora les voy a mostrar la armadura tiene que aprender a ver cómo estaba rozando con el núcleo tiene que aprender a observar inclusive las patitas del colector se fueron hacia un lado porque se rompió el puente a la hora que se rompió el puente tuvo mucho movimiento ya vieron el nivel de caliente de calor que tiene en la flecha esta licuadora las utilizan de manera comercial y las han llevado más allá de lo cual fue diseñado esta licuadora esto esta armadura yo no la rebobine normalmente a veces yo rebobino las armaduras y a veces las armaduras que uno rebobina por el tipo de alambre que uno utiliza que es de alta temperatura hace que aguante perfectamente bien y llega hasta a desgastarse el colector este colector problema este colecto está bueno esta armadura ya se presta para rebobinado no más hay que enderezar las patitas y ponerlas lo más vertical posible pero ya se presta para para embobinar estas armaduras no son realmente originales no a esta armadura le llamamos venezolana así le llamamos así tiene el nombre no sé si realmente venga de venezuela lo más probable es que sean chinas pero así le dicen a este tipo de armadura no son originales normalmente las originales vienen con alambre magneto de color rojo de oster y también aguantan bien pero pues la calidad de oster contra estas armaduras no sé realmente qué calidad tenga de material esta flecha la calidad del alambre magneto probablemente sea 150 grados pero estas armaduras se pueden rebobinar ya hay un vídeo de cómo rebobinar este tipo de armaduras así que hasta aquí dejo este vídeo y voy a poner los diagramas pertinentes